Para configurar el módulo primero es necesario crear algunas extensiones y colas para ser usadas por el módulo de call center. De modo que lo primero que vamos a hacer es ir a la pestaña de PBX y crearemos un par de extensiones. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. El siguiente paso es crear una cola de atención. Y añadir miembros dinámicos a la cola. En este caso como vamos a usar el modo callback se utiliza el prefijo bc, el número de la extensión y la prioridad. Ese significa que estamos añadiendolos como dispositivos zip y no como agente. Poner nuestra cola con el que tenga menor llamada, es nuestra estrategia de llamado. Y vamos a salvar los cambios. Para habilitar la parte de mensajería instantánea es necesario ir a la sección de PBX embebido. Sin embargo primero hay que habilitarlo desde el menú de seguridad. Nos vamos a opciones avanzadas. Y vamos a decir que si queremos habilitar el acceso al FripeBX. Vamos a actualizar nuestra contraseña. Y damos en salvar. Ok, una vez que tenemos ya esto habilitado regresamos al menú de PBX y al final nos vamos a la sección de FreePBX sin embeber. Nos vamos a la parte de Zip Settings. Es muy probable que tengan que configurar esta parte. Si saben como hacerlo pueden poner auto configure o simplemente deshabilitar la opción de NAT. Lo que nosotros estamos buscando es añadir unos contextos. En este caso para el manejo de los mensajes ZIP. Basta con agregar las líneas out of CAD. MESAGE CONTEXT Igual a ZIP SMS Añadiremos otro campo Con la propiedad ZIP OUT OF CALL MESAGE Igual a YES Vamos a ver en guardar cambios Y aplicamos la configuración actual Podemos cerrar la pestaña Y ahora vamos al menú de Call Center Para configurar nuestros accesos Lo primero que hay que hacer es agregar extensiones Callback Que es como funciona el módulo Creamos dos La 1500 Le vamos a poner Agente Uno Su password Y salvamos Vamos a añadir otra Extensión Vamos a asignar la cola que hemos creado previamente Para ser usada como de llamadas entrantes El siguiente paso es Habilitar el marcador Una vez que nos diga que está ejecutándose Vamos a nuestra pestaña Y podemos Ingresar Recuerden que solo trabaja en el modo Callback Y como podemos ver Nuestro Telefono embebido Se ha registrado correctamente Podemos hacer una llamada de prueba En nuestro buzón Comedian mail Comedian mail Mailbox Comedian mail Mailbox Comedian Login incorrect Mailbox Password You have No Messages Press 2 To change folders Press 3 For advanced options Como podemos ver Está funcionando correctamente La parte de los mensajes Podemos ver que está recibiendo correctamente El mensaje de lookback A nosotros mismos Y Si buscamos a un segundo agente Nos indica que no está en línea Por lo tanto no nos van a contestar De este modo podemos ver que ya estamos listos para recibir llamadas O para hacer llamadas Ya estamos listos para recibir llamadas